OLEOVE Bio Gourmet Sociedad Limitada OLEOVE Bio Gourmet Sociedad Limitada consta de tres pilares. Uno que es un aceite de alta calidad que se llama OLEOVE Bio Gourmet, ecológico y un aceite que está diseñado por el mercado europeo. El segundo pilar es una tienda online que se llama aceiteolivaonline.com, con la cual vendemos diferentes marcas de aceite, las de mayor calidad del mercado. Y el tercer pilar sería el asesoramiento que prestamos a Almazaras para hacer aceites de calidad y catarlos y clasificarlos. Todos los aceites los llevo catando también desde pequeño porque mi madre es catadora de aceites. Entonces, claro, siempre está en contacto con el aceite. Nosotros cuando creamos el aceite Oliva BioGourmet ya directamente lo que estábamos pensando es sacarlo fuera de nuestras fronteras. Lo que nosotros queríamos apostar era por la internalización de la empresa. Actualmente nosotros exportamos sobre todo a Europa y concretamente quizás a Alemania, el país de destino fundamental. Tenemos una exportación de en torno a más del 50% de las ventas al exterior. La verdad es que Extenda ayuda no solo en los cursos o en la formación, sino también el asesoramiento que te prestan y el podernos facilitar el llegar a las ferias internacionales. Jaén no solo es importante por la cantidad de olivos que tiene, sino también y sobre todo en los últimos años por la calidad. Se están haciendo aceites muy buenos y llevar la marca de Jaén fuera para nosotros es un orgullo. Como planes de futuro, la verdad es que el mundo es muy grande. Entonces, pues seguir trabajando e intentar seguir empleando mercado. Por ahora solo estamos en Europa, pero aspiramos a mucho más desde luego. ¡Gracias!